desde que el gobierno decretó esta emergencia sanitaria y el gobierno anunció ayer la progresiva vuelta a clases de algunos escolares. Serán 973 las escuelas a las que van a empezar a dictar clases a partir del 22 de abril. La asistencia será voluntaria. El presidente Luis Lacalle Poblo, que dijo en la conferencia de prensa de ayer, es que se evalúa retomar el calendario escolar en las demás instituciones, pero todavía no tienen ninguna decisión al respecto. Que lo vieron evaluando y hablando, pero que no está la decisión de cuándo será aún. Vamos a hablar justamente de este tema con el presidente del Codicen, Robert Silva. Buenos días. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, bienvenido. Bueno, para estas escuelas que no son ni de Montevideo ni de Canelones, ¿qué protocolo es el que se va a seguir para esta vuelta a clases? Y decíamos además que es voluntaria. Sí, exactamente. Nosotros fuimos consultados por el señor presidente en el marco de lo que el SINAE resuelve. Es decir, ayer el presidente fue claro explicándolo en cuanto al comando de control que lo llamó sanitario, que ustedes saben que es lo que prima y es lo que ha primado siempre, desde el momento de suspensión de clase hasta el eventual retorno. En primer momento, como se ha dispuesto a las escuelas rurales, yo quiero decir que eso va a pasar dentro de 15 días, o sea, falta mucho tiempo aún. Se programó para el 22 de abril. Y en ese marco, nosotros mismos personalmente hablamos con la directora de los servicios médicos de la ANEP para solicitarle la elaboración de un protocolo, el que además debe ser puesto a consideración de la autoridad sanitaria del país, que dé las máximas garantías ante este y otros eventuales retornos a las escuelas y a los centros educativos en general. Parece fundamental. ¿Está conversado con los maestros esto, Robert? Porque recién Elvia Pereira dijo en Sarandí que no, y que ellos no están de acuerdo, que consideran que esto es llevar el virus de la ciudad al campo. Pero ayer usted la llamó, ¿no, Silva, antes de esta conferencia? Sí, sí, yo la llamé y le transmití lo que se nos había pedido, lo que se estaba manejando, que es la posibilidad de este retorno, digamos, escalonado a los centros educativos, en la medida que la situación sanitaria del país lo haga posible. Acá hay una cuestión también que resulta fundamental. Nosotros, obviamente, estos no son momentos de controversia a nuestro criterio. Estamos siempre dispuestos, y creo que es fundamental, a ponerlos espalda con espalda para salir juntos, como siempre hemos dicho, de estas situaciones. Es entendible la situación de, digamos, de preocupación que pueda generarse, como se nos genera a todos los uruguayos. Estamos ante una situación no nacional, sino mundial, y estas circunstancias hay que atenderlas. Por eso tiene que estar todo muy protocolizado, tiene que haber elementos de higiene necesarios, los de cuidado personal, de limpieza institucional. Creo que eso es fundamental y hace un poco a la cosa y al diálogo que va a haber que tener. Pero, ¿cómo tomás esta crítica? Dice ella que es altamente preocupante y que hay maestros que la preocupación justamente que le han transmitido es esa, la de llevar el virus desde las ciudades hacia el campo. ¿El gobierno considera que ese riesgo está? ¿El gobierno considera que ese riesgo no es alto y que no complicaría la situación sanitaria? ¿Cuál es la evaluación que se hace de ese planteo que están haciendo ahora los maestros, que son los que van además a tener que ejecutar la medida? Claro, yo supongo que toda esta cuestión ha sido analizada, creo que sí, de hecho, para proyectar. Lo que acá también es bueno tener presente es que nosotros estamos en una situación compleja y obviamente hay situaciones sanitarias conocidas por todo a esta altura, por las distintas difusiones e informaciones que todos accedemos. Ahora, hay sí una cuestión bien importante, creo y lo reitero, la importancia de tomar medidas sanitarias para el momento que todas las actividades, paulatina o totalmente, comiencen a retomar sus acciones. Y creo fundamental el compromiso, como lo han demostrado, de los maestros y de las distintas comunidades educativas, porque esto se trata de una continuación o de retomar, mejor dicho, la presencialidad. Pero nosotros, en su enorme mayoría, hemos constatado que los docentes están brindando un servicio de acercamiento, de vinculación con los estudiantes y sus familias y también con bastantes dificultades, porque es obvio, somos un sistema presencial de análisis y de aprendizaje a partir de la distancia. Creo que esto hay que irlo construyendo momento a momento. Creo que es fundamental no perder la calma. Sí es fundamental poner los temas sobre la mesa, las dudas, las cuestiones que existan para analizarlas y tratar de, en conjunto, encontrar puntos de solución, de encuentro y que además nos permitan tener certezas y, sobre todo, ir paulatinamente retomando siempre y cuando lo sanitario lo permita. En eso creo que es fundamental y estamos todos con testes en eso, siempre y cuando lo sanitario lo permita, ir retomando las actividades cuando se disponga. Bien, ¿cuántos son los alumnos que están retomando las clases y cuántas maestras? Estamos hablando en el entorno de unos 13.000, 13.000 alumnos. Nosotros, ustedes recuerden que tenemos una ruralidad muy dispersa. Ayer se hablaban de alrededor de 970 escuelas, menos Canelones, que tiene 94, 95 escuelas y las restantes están en el interior. Pero ustedes recuerden que nosotros tenemos en el entorno de 600 escuelas que tienen 5 alumnos o menos. Tenemos decenas de escuelas con un alumno. Entonces, es una realidad muy compleja de aislamiento, de necesidad de mantener ese vínculo y el proceso de aprendizaje y también la alimentación que estuvo sobre la mesa en estas circunstancias. A pesar de que, como uno lo reconoce siempre, lo reconozco porque además yo les quiero decir, miren, mi madre fue maestra rural, conozco la realidad rural, fui a beneficios rurales, conviví años con comunidades rurales en escuelas rurales en Tacuarembó. O sea, sé de lo que se trata sin ser maestro y sé que esta circunstancia ha afectado mucho a determinadas comunidades. O sea que es una realidad particular a la cual, obviamente, como autoridades educativas, esto además nosotros lo conversamos y lo trabajamos con el Consejo de Educación Inicial y Primaria cuando se nos puso el tema sobre la mesa. O sea que con las autoridades educativas vamos a trabajar para que si esto acontece el 22 de abril sea de la mejor forma posible. ¿Tiene un protocolo establecido en caso de que aparezca un caso de COVID positivo en alguna de estas escuelas? ¿No es que inicie la actividad? Miren, nosotros tenemos un protocolo establecido que lo aprobamos el 25 de marzo siguiendo los lineamientos de nuestros servicios médicos que a su vez tuvieron en cuenta lo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública y está vigente y el mismo día que lo aprobamos lo comunicamos a toda la administración pública, a nuestra, ¿verdad? A la educativa. Ahora, nosotros le hemos solicitado uno específico para que tenerlo cuando las actividades se reinicien. Porque esto también es importante. Tener en cuenta lo siguiente. Un sistema cuya columna vertebradora, ¿verdad? Sobre su existencia es la presencialidad. Que se haya dispuesto por la autoridad sanitaria que esa presencialidad terminara de un día para el otro. Es decir, que no hubiera más clases presenciales. Fue un impacto importante. Y estamos acomodando el cuerpo y estamos saliendo adelante gracias al compromiso de miles de docentes y de funcionarios en toda la administración de la educación. Ahora, no es fácil. Tampoco es fácil. Y por eso yo en lo personal valoro que cuando estas circunstancias se consideran oportunas lo avisen con determinada anticipación. No es fácil volver. Miren, nosotros tenemos las despensas de las escuelas vacías porque se han ido distribuyendo los alimentos que habían. Tenemos que retomar las actividades. Tenemos que higienizar los centros, si bien se ha tratado de mantener a pesar de este parate que hemos tenido. Tenemos que realizar un conjunto de acciones. Y en lo personal, y así lo valoramos, creo que es bueno que nos avisen con suficiente anticipación. Y siempre reitero, y esto es lo importante, y yo como uruguayo les digo la verdad, estoy tranquilo. Porque yo tengo la certeza de que las cosas se toman con un criterio sanitario. Y bueno, de ser posible, cuando se disponga, comenzaremos. ¿Tienen pensado repartir tapabocas a los estudiantes, a los chicos que vuelvan y a las maestras? Sí, a los chicos no me consta. Lo que sí tengo claro es que hemos realizado una compra desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, así se me informó, de 13.000 litros en una primera instancia de alcohol en gel. Se han comprado tapabocas, se ha iniciado ese proceso. Y además, se distribuyeron partidas de 2.000 pesos por centro educativo para comprar implementos de seguridad y también lo que se precisara en ese sentido. Ustedes recuerdan además que esto es bien importante porque es reconocible, hay que reconocerlo, hay que ponerlo en valor. Nosotros tenemos 780 escuelas, las tuvimos hasta antes la semana de turismo abiertas, entregando con turnos que llevan adelante maestros y profesores el servicio de vianda a aquellos que lo han solicitado en función o en atención a esa función social que nuestra educación siempre tuvo desde 1920. ¿Se realizó algún relevamiento en ese sentido de la entrega de viandas? ¿Perdón? ¿Se realizó algún relevamiento de la entrega de viandas en las últimas semanas? Permanente, permanente. ¿Cómo está funcionando? Mire, en líneas generales le puedo decir que en base al compromiso de nuestras comunidades educativas, al de los trabajadores de las empresas que nos abastecen, o así en las pequeñas localidades donde se contratan las propias escuelas a proveedores locales, el servicio está funcionando bien. No exento, obviamente, de algunas dificultades particulares que pueden existir en algunas escuelas, en donde el programa de alimentación escolar, los propios inspectores departamentales, los maestros en su diario Hacer van encontrando soluciones. Y llegamos ahora a 52.000 niños que han solicitado este servicio, y por primera vez, y es bueno decirlo, porque hay que ponerlo en valor, porque todas estas cosas es un esfuerzo que hacemos entre todos, porque todos estos recursos salen de los impuestos que todos los uruguayos pagamos en nuestra actividad permanente. En todo eso nosotros hemos brindado ese servicio a 52.000 niños, y en turismo, por primera vez, se dio alimentación a través de depósitos en las cuentas de asignaciones familiares o distribución de tickets. Bien, Silva, se está hablando del regreso a clase del resto de los niños, del resto de las escuelas y también de secundaria. ¿Cuáles son los escenarios que se están manejando? En realidad, nosotros hemos manejado algunos escenarios, pero yo eso entiendo que tiene que estar supeditado a lo que la autoridad sanitaria estime pertinente y dar a conocer cuando ello corresponda. Lo que sí nosotros tenemos claro es que cuando la circunstancia, y lo voy a decir todas las veces que pueda, las circunstancias sanitarias lo permitan, y así se nos informe, también queremos volver a la presencialidad, porque si bien, reitero, estamos desarrollando un conjunto de acciones, incluso, miren, ayer estuve trabajando con un grupo multidisciplinario y multisectorial que estaba trabajando desde la virtualidad para establecer algunos documentos base, orientadores de planificación, delineamiento, de acompañamiento de nuestras comunidades educativas en esto que tenemos que reforzar, que no es lo mismo y que nos genera múltiples desafíos a los docentes, que es lo que tiene que ver con el aprendizaje a distancia. Así que estamos trabajando en ese sentido, buscando que cuando corresponda tengamos la presencialidad tan ansiada, pero no desperdiciando, o mejor dicho, aprovechando al máximo este tiempo que nos toca. En ese sentido, muchos niños ingresaron a escuelas públicas este año sin poder acceder a la ceibalita por un tema de tiempos. ¿Esos niños, igual, de todas maneras, están pudiendo hacer tareas, siguen conectados a sus centros educativos? Nosotros le confieso que estamos haciendo un relevamiento. A mí me informaban el otro día de primaria, tenemos algún entorno del 20 y pico por ciento que hay algunas dificultades que tenemos que explorar y por eso van a continuar y van a potenciar su accionar los maestros comunitarios. Ustedes saben que los maestros comunitarios son aquellos que decimos, a ver para entender, que llevan la escuela a la casa, ¿no? Hacen un vínculo, conocen la familia, generan un vínculo más cercano entre la familia y la compañía. Y también lo pensamos hacer en educación media para detectar esa situación. Sin perjuicio, les quiero decir que el plan Ceibal, y yo he estado en permanente contacto con Leandro Folgar, su nuevo presidente, en una visión nueva que queremos todos impulsar, que es una alianza estratégica entre el plan Ceibal y la ANEP, se están distribuyendo en tercero y cuarto de escuelas públicas del país. Nosotros teníamos que reponer las computadoras y se está haciendo. Antes de turismo habíamos llegado a 6.000 máquinas que se habían distribuido. Están prontas algo más de 20.000. Estamos con algunas dificultades, aunque la cosa se está llevando adelante por estar en las escuelas cerradas. Estamos comenzando también con la distribución de las tablets para los primeros años de educación primaria. Y conversamos, de luego de transcurrir esta semana, iniciar el proceso de distribución de tablets de 10 pulgadas para los alumnos de primer año de la educación media, esto es de UTU y de secundaria. Y también, y quiero decirlo porque tenemos una dificultad, hay directores que nos lo están planteando, en la medida que, por ejemplo, en centros de bachillerato y sobre todo los de contexto más vulnerable, no hay equipamiento. Los alumnos tienen problemas de conectividad y tienen problemas de equipamiento. Y estamos estudiando la posibilidad de algún régimen de préstamos con el Plan Ceibal. ¿Y cómo se está trabajando ahí para intentar evitar la desvinculación? Porque una cosa es cómo trabajar para que en primaria el desfasaje que está ocurriendo no se dé, pero otra cosa, me imagino, es el desafío con los alumnos que estaban inscriptos, sobre todo del tercero de liceo en adelante, donde tenemos niveles de deserción hartísimos y este año va a ser bravo que un montón de ellos reenganchen. Es una cuestión, yo lo he dicho varias veces, el objetivo nuestro debe ser de que ni uno de los que empezó el primero de marzo y en días sucesivos se nos caiga. Sí, pero sabemos que en un año normal eso pasa con un montón. Claro, claro, Juan Miguel. Es un problema que tenemos, es cierto. Miren, ayer hablaba con la directora de integración educativa del Codicen, que está trabajando a través de un grupo multisectorial, es decir, con gente de la secundaria, de primaria, de UTU, y vamos a desarrollar a través de unas unidades coordinadoras que tenemos en todos los departamentos, en acción con equipos de protección a las trayectorias, acciones concretas para en un primer momento focalizarnos con aquellos más vulnerables, con aquellos de escuelas especiales, con aquellos que tienen situaciones particulares a atender, con aquellos que no habían ratificado su inscripción, con aquellos que habiendo ratificado su inscripción no habían tenido presencialidad, porque fíjense que nosotros tuvimos, sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes de primer año de liceo y de UTU, poquita interacción, porque enseguida suspendimos las clases, y además tenemos un problema que ustedes saben de repitencia, los repetidores, tenemos una vinculación importante en un funcionamiento normal, así que vaya si tendremos que aunar esas acciones entre todos, pero también potenciarlas, y por eso para mí es clave la protección a la trayectoria, el trabajo que me consta además, y también lo quiero poner en valor, porque el otro día me llegaban comunicados de una escuela técnica, en donde los ascriptos están poniendo hasta sus teléfonos celulares, para que los estudiantes, ante cualquier dificultad, se pongan en contacto, a ver entre todos. Me llegó de Rivera que los ascriptos fueron hasta los lugares con canastas que los propios profesores en un liceo armaron, y las llevaron a los lugares porque se dan cuenta la vulnerabilidad y la posibilidad de que, en fin, no vuelvan. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros las queremos un poco planificar más, no para dirigir, porque también estaría bueno que no sean solo casos aislados, como de buena voluntad o vocacionales, sino que haya como una línea común para todos, y que a pesar de que no haya vocación, se cumplan estas cosas. Totalmente de acuerdo, y a eso iba, ¿verdad? A eso iba. Reitero que a nosotros esta situación nos agarró, es como un golpe, un tatequieto que nos ha dado al sistema, ¿no? Creo que tú tienes toda la razón. En el primer round, en los primeros 30 segundos de la pelea, además, ¿no? Claro, claro. Un sablazo importantísimo. Ahora, acá lo que nosotros tenemos que tener claro es lo que dices tú, es decir, nosotros no podemos estar solo liberados a la buena voluntad de la comunidad. Por eso yo digo, nosotros no queremos ser prescriptivos, no queremos decir, bueno, hay que hacer esto, 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 esto. Pero sí queremos, y en eso estamos trabajando, y estamos confiados de que el miércoles lo vamos a aprobar en la sesión de Codicena y este equipo que está trabajando, un gran paraguas, orientador, que dé un marco de acción, que nos permita actuar en función de relevamientos que llevemos, que nos den garantía y que nos respaldemos en nuestros equipos técnicos para que salgan a los territorios, a acompañar y a desplegar acciones, que además tenemos otro gran desafío, que lo tenemos ahora potenciado, pero lo tenemos como país, que es la imperiosa necesidad de que todas las organizaciones o los que tenemos responsabilidad social en este país, coordinemos. No que tengamos esfuerzos aislados, como muchas veces pasa. Tiene que haber un verdadero accionar conjunto de las entidades que estamos con cuestiones sociales, y me consta que hay muchos actores en lo educativo que lo están haciendo. Pero nuestro desafío ahora es poner en valor y dar herramientas a nuestras comunidades educativas, a nuestros centros, para que realicen esa tarea, no encorsetarlos, al contrario, decirles, señores, la cancha es de ustedes, hagan y atiendan los problemas que tienen, pero también tenemos que hacer eso que ustedes dicen, que es lo que estamos embarcados ahora. Establecer como una hoja de ruta, un acompañamiento, algunas orientaciones que nos parecen clave, y estar permanentemente relevando datos para tomar decisiones. Bien, Robert Silva, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto, y seguimos adelante con mucho compromiso y aprovecho para agradecer nuevamente lo hecho a lo largo de toda esta conversación, pero creo que muchas veces cuando se le pide el aplauso a los médicos, que bien merecido lo tienen a todo el personal de la salud, por el enorme esfuerzo que están haciendo, también un aplauso a los docentes y a los funcionarios de la educación que están dejando lo mejor y que sin duda están llevando adelante una tarea titánica en su mayoría a lo largo y ancho de todo el país, porque nosotros no hablamos de año perdido, hablamos de año con dificultades, pero juntos vamos a poder salir adelante y terminar este 2020 que va a tener particularidades, pero que nos va a encontrar más comprometidos que nunca con nuestra tarea. Así que muchísimas gracias y un saludo para ustedes. Muchísimas gracias, Silva. Hasta luego, las órdenes. Bien, ya hablemos. Bien, ya hablemos.